En las especias montañas de la sierra de Sinaloa no se vive, apenas se sobrevive. Las interminables y cruentas balaceras que protagonizan grupos de la delincuencia organizada no dejan a la gente dormir en paz. En ese mismo momento tienes o sientes el miedo y qué es lo que quiere ser uno, salvar su vida. En ese momento pasaban las balas así, calibre 50. Con la extradición del Chapo Guzmán, la violencia se expandió por toda Sinaloa, generando olas de desplazados que se han visto forzados a dejar sus vidas atrás ante las amenazas de comandos armados que se disputan los poblados de la sierra, extorsionan y controlan las actividades criminales del hogar. Elber Vidal es un comerciante que tuvo que abandonarlo todo en el pueblo San Javier. Y me dijeron, ¿sabes qué? Pues ya va, ya va a terminar esto. Cuídense, agarren sus cosas, lo más indispensable y se va. Socorro tuvo que dejar Tameapa, un pequeño pueblo de apenas unos 600 habitantes enclavado en la zona serrana del estado. Por los matones que andan buscando a la gente mala. Me tocó ver una balacera cerquita de ahí en Tameapa y me dio miedo y corrí. Dios guarde, en una balacera me iban a tocar a mí también. Al igual que Elber, Socorro intentó rehacer su vida en Badiraguato donde vende ropa en un puesto. Sus sobrinos acogieron a María Teresa, una viuda de Huixiopa, comunidad cercana a La Tuna, cuna de Joaquín, el Chapo Guzmán, que también tuvo que huir dejando atrás todo lo que tenía. Porque las cosas me pusieron feas, mal. Por lo poquito que se necesita en una casa, yo pues yo sola. Pues todo perdí. A la violencia de los cárteles que operan en el lugar, se suma la falta de oportunidades, la pobreza y la marginación que imperen estos poblados. Organizaciones civiles del estado estiman que en los últimos 12 años más de 25 mil personas han dejado sus comunidades de origen. El 70% de ellas son mujeres menores y personas de la tercera edad. Un fenómeno que se repite en diversas comunidades de la sierra sinaloense. Comunidades que quedaron vacías y parecen pueblos fantasma, como la petaca en el municipio de Concordia. Lo que realmente nos hizo salir obligadamente de la comunidad fue cuando hubo los ocho decapitados en el batel, los cuales los ocho eran originarios de Potrerillos, Concordia, donde yo, de donde yo soy. Karen es una de las que intentó regresar a su pueblo y recuperar su casa, pero la amarga historia se repitió. Volvimos a regresar en confianza de que todo fuera a cambiar, pero hace un mes aproximadamente volvieron a decapitar a otro, el cual era tío mío, hermano de mi papá. Y ahora sí, por amenazas de los mismos que hicieron el daño, tuvimos que salir. Este defensor de derechos humanos en Sinaloa asegura que las consecuencias que enfrentan los desplazados afectan los ámbitos más importantes de la vida, pues no existen condiciones para acogerlos en los lugares donde se resguardan. El gran problema de la educación para los hijos, la situación de salud, el problema de la vivienda, el problema del trabajo. Karen y su familia no tuvieron más remedio que buscar refugio en Mazatlán. Fue muy difícil porque sabíamos que dejábamos toda una vida atrás y nuestras comodidades, pero aún así estuvimos dispuestos a salirnos de ahí. Según activistas, ni siquiera mudándose de comunidad, los desplazados están a salvo de caer en medio de la violencia de los cárteles de la droga. La situación tiene otro agravante, la violencia, el acoso contra las familias que se vinieron de allá y que han seguido cobrando vidas, esa violencia acá abajo. Ante la falta de garantías de seguridad en sus comunidades de origen, las miles de familias desplazadas saben que están condenadas a vivir en tierra ajena, pero en su corazón guardan la esperanza de que algún día haya paz y puedan regresar. ¿El riesgo que corren y dónde la...? ¿Acá, acá, acá, acá? Ya llegó. Acá, acá, acá. ¿Qué pasa? Acá, 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 acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ajá. Ajá. to J. Ajá. Ajá. Sí. La ciudad de Guadalajara ¿Qué? Gracias por ver el video.